El alcalde de Chiclana, José María Román, presidía este mediodía el acto de inauguración de las calles María Telo Núñez, Felisa Martín Bravo y Asunción Linares Rodríguez. Se trata de una de las principales actividades, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra a lo largo de la presente semana y que ha contado con la presencia de la Delegada Municipal de Mujer, Pepa Vela, y representantes de los grupos políticos y asociaciones de mujeres de Chiclana. Pues toca mirar, mirar para atrás, han pasado 30 años y ver el recorrido. Y lo importante al final es el punto de salida y el punto en el que nos encontramos. Y cuando tú haces ese balance te das cuenta de cuánto se han dado, ¿no? Y bueno, también nos toca decir ahora, en la clave de la reivindicación, cuánto nos queda todavía por andar. Pero también hay que, a la hora del balance, decir cuánto hemos andado, cuánto hemos progresado, bueno, y esa es la tarea que hay. Por su parte, Pepa Vela ha destacado que este 2018 es un año importante, puesto que se cumplen los 30 años desde que se pusiera en marcha el Centro Municipal de Información a la Mujer. 30 años haciendo de Chiclana una ciudad más igualitaria. Como digo, a menudo las mujeres han sido marginadas en la historia oficial y sin duda tenemos que hacer un esfuerzo de visibilización y redescubrimiento. Cada día que pasa, las investigaciones añaden nuevos nombres a la genealogía del feminismo y aparecen nuevos datos en torno a la larga ducha por la igualdad entre los géneros. En general, podemos afirmar que ha sido en los periodos de la Ilustración y en los momentos de transición hacia formas sociales más justas y liberadoras cuando han surgido con más fuerza la reivindicación de los derechos igualitarios. Vela ha recordado que hace 16 años se propuso poner el nombre de mujeres a calles y plazas de Chiclana y desde entonces se han resaltado figuras como Clara Campoamor, que fue la primera en 2002, o Beatriz Cienfuegos el pasado año.